Buenas tardes, este es el segundo paquete de los de 10.000 puntos Estamos mostrando los palomos que se están vendiendo en los paquetes que estoy ofreciendo en mi palomar Este es el 139.417, mejor conocido como el manzanero Este es el campeón de la triple corona de León del 2010 y palomo as Es un palomo excepcional, voló muy bien Como reproductor realmente lo he probado muy muy poco Por lo que les comentaba en el mail que les mandé Tengo demasiados palomos, pero ahí tienen el manzanero